A lo que era. Venga, salida, adelante, adelante, abro, cruzo, abro, cruzo, marco por desgracia, regreso, sigo el paso, regreso, andamos de frente, llegamos hasta donde, vuelta, a la izquierda, y me incorporo, salida, trans, adelante, abro, cruzo, abro, cruzo, cambio de sentido, trans, la mujer sigue haciendo lo mismo. Cruzo, se levanta al lado, levanto la mano, la escujo, sigo al lado, recojo, y el escujo no me llega, salida, trans, adelante, abro, cruzo, abro, cambie desde el oído. Tienes que marcar el toreo, bajo la mano, y recojo, toreando, derecha, izquierda, derecha, tiro, toreando, derecha, izquierda, derecha, tiro, tiro el palo, vamos por el paso y por el lado, caminamos de frente, llegamos a su altura, vuelta a la izquierda, vuelto a la izquierda, salida, y vamos a hacer el cuadrado, derecha delante, uno, dos, tres, tiro, dos, tres, tiro, uno, dos, tres, y aquí hago, apertura y cruzo, cambio de sentido, y ahora en el cuadrado lo ponen aquí, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y voy a entrar con el paso, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte. Y introducen su paso. Un aplauso. Gracias. Gracias.